Sí, de una vez. Está uno ahí, mirad. Está uno ahí. Esto se va a mover atrás de nosotros. Mirad, mirad el círculo. Un segundo. Ali, atrás, atrás. ¡Fuera! 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 Otro, otro, otro! ¡Fuera! ¡Fuera! Es un número. Vamos a ver ese número. Oh, el Bonecrusher. Yeah, it's good Me lloró el Merrick por andar reviviendo el Aucadito Big guns El Breacher, ¿eh?